Y para la familia Estuña, con mucho cariño, claro que sí Gozando, gozando, gozando Exclusivo de Jans Producciones 어묵,こzando, gozando, gozando Regreso beihern, con mucho cariño Y para el procuro Orgulloso me siento, me siento a mamí Mi tierra es querida, mi tierra es provisora Mi tierra es querida, mi tierra es provisora Cuando uno recorre todos sus caminos Cuando uno recorre todos sus caminos Hay muchas historias como el 9 de diciembre Hay muchas historias como el 9 de diciembre 9 de diciembre, la batalla de Yacucho ¿Dónde que ganamos a los españoles? ¡Vamos Jardin K Virgin! ¡E eso! ¡E eso! ¡E eso! ¡ chol, 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 hola! ¡Eso! ¡Carrarra, abanico! ¡Vamos, gorditos, suya! ¡La señora disfina! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Carrarra, abanico! ¡Carrarra, abanico! ¡La señora disfina! ¡Carrarra, abanico! ¿Y cómo salgo la gente de la Nación? ¡Saltamos, saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso, reso! ¡Eso, reso! ¡Eso, reso! ¡Mucho! ¡Mucho! A chumina religiosa, a me lleves a la misa A chumina religiosa, a me lleves a la misa Vengamos a la playa, a bañarnos en la silla Vengamos a muriendo, a bañarnos en la silla A chumina religiosa, a me lleves a la misa Arquiteña religiosa, a me lleves a la misa Vengamos a la playa, a bañarnos en la silla Vengamos a muriendo, a bañarnos en la silla ¡Mucho! 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 Vengamos a cintura, a cabela, a cintura Cadera, a cintura, cadera, a cintura ¡Ven! 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 ¡Aquí va! ¡Exclusivo de Jans Producciones! ¡Exclusivo de Jans Producciones! ¡Exclusivo de Jans Producciones! ¡Exclusivo de Jans Producciones! ¡Aquí va! ¡Exclusivo de Jans Producciones! 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 Luis y Arquid Lombardo No encuentro paz en mí, mi alma, que es eso, me ha desecho, que es la cautivadora Cuando no es la raíz, la vaina y la firma, es la cautivadora, la cautivadora Dios me dice y me aconseja, que es la gloria, esta marchita Pero poco me importa, que me acerro más de ella, y no eres mi caída Ay, ya eres tu tienda, por cautivadora, por cautivadora Y esa vueltecita, mi amor, como toma Y esos sombritos, sombritos, sombritos Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Las peles, las minas, violeta, lirio, rosas Yo quiero, yo canto, yo delante, la hermosa Las peles, las minas, violeta, lirio, rosas Yo quiero, yo canto, yo delante, la hermosa ¡Vamos, bailando, bailando, bailando! ¡Soyla, soyla, 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 soyla! Las peles, las minas, violeta, lirio, rosas Yo quiero, yo canto, yo delante, la hermosa Las peles, las minas, violeta, lirio, rosas Yo quiero, yo canto, yo delante, la hermosa Y nos vamos para el Lari La gente de Lima del Lari, ¿dónde están? Ahí o no, ahí Y la gente de vaca ¡Ricos, vaca, arriba! ¿Dónde están los maquillos? ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Buenos, bailando, bailando, bailando! ¡Morquitos, suya! Y para Lalo, Lolito ¡Vamos, Lodito! Exclusivo de Jans Producciones ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, bailando, mochato, vamos, bailando, mochato! Y para los sonidos, suya ¡Toda la vida! Porque somos sonidos claritos, poesitos Los hermanos suya en Cuba Y no va a ser ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Con el reto, con 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 el reto ¡Y las manos arriba! ¡Las palmas 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 arriba! ¡Ya calentanos, sí o no! ¡Seguimos fríos! ¡Hacemos un poquito de ejercicio, sí! 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 ¡Gracias!